Vas a tener que cantar, lo siento mucho. Ándale, ven para acá, no te hagas. No, 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 qué cosa. Sí, vamos a jugar, ándale. Vamos a jugar a que esto era así como concurso de cantantes. Bueno, nada más me sé una, pues... ¿Cuál? Qué vergüenza, de veras. ¿Cuál va a ser, Richard? A ver, ¿a qué cámara, por favor, señores? ¿Por qué no le echan la luz nomás porque no es Lupita D'Alessio? ¿Qué estás pasando? ¿Qué vas a cantar, Richard? La veintiúnica que me sé de mi último material discográfico. ¿Cuál? Ahí va, silencio. Este, almohada. Mejor quita la pista porque esa no es. Va. Quíten la pista. Quítenla. Dice así. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo toditas las noches. Te quedas callada, sin ningún reproche. Por eso te quiero. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida, todo mi tesoro. A veces regreso, borracho de angustias. Te lleno de besos y caricias, mustias. Pero estás dormida. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, y tú no estás conmigo. Solo está mi almohada. ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Qué bárbaro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chao!